Y ahí vamos a agarrar. ¡Y acá! ¡Esperfecto! 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 ¡Aleúy! ¡Hermoso, hermoso! ¡Qué buen vuelo! Y aquí hay un águila, mirala Aquí hay un acertado, eres de animales Son hermosos, ahí hay un gringo hasta allá A ver si hay un gringo que es un gringo ¡Hermoso, hermoso! 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 ¿Cuánto tiempo puedo volar? ¿Según el tiempo? Sí, claro. Bueno, pero pues ya arrancó así. Sí, claro. Pero la diferencia es que curamos esto en este sector. Claro. Porque si ya va a una parte así, que nadie encima ya viene a buscar donde caer. ¿Dónde atarizar? No. 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 celebran los millonarios super y es macano